... O sea, claro, aquí sí, te pones en plan friki. Yo me he puesto en plan friki a veces, ¿eh? Y yo tengo que venir y... Yo ejerzo el frikismo fuera del conservatorio. Fuera. Sí, puede colgarlo en YouTube para expandir conocimiento. Diálogos. Ah, colocas en YouTube. O donde me digas tú. Sí, bueno. vale no esperaba menos no